Algo va descendiendo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los ángeles del cielo alababan al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí Al Espíritu de Dios se alaba aquí Si los ángeles del cielo alababan al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude aquí Al Espíritu de Dios se aplaude aquí Si los ángeles del cielo alababan al Señor Al Espíritu de Dios se aplaude aquí Alabaré, 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 alabaré 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 a mi Señor Gracias por ver el video